Esto es Lériga, el único, Líber Fidel, para todos los que te hermoses, miura Cumbia, cumbia con más a dos Agrupación Lériga, el único, Líber Fidel Un día pasó, después de otro día fue, sufriendo aprendí, hacer feliz, hacer amar La flor, la flor, hoy se se ve así, luna, un mar, una fantasía Siento un olor de sabor a miel, un perfume me lleva al cielo Con la locura o tal vez pasión, mi amor primero Mi primer amor, eres tú Aquello eso me llevó a la locura Mi primer amor, eres tú Aquello eso me llevó a la locura Mi fantasía, mi pasión, mi primer amor Eres tú Lériga, Lériga Un día pasó, después de otro día fue, sufriendo aprendí, hacer feliz, hacer amar La flor, la flor, la flor, un cesto de café Luna, luna, una fantasía Siento un olor de sabor a miel, un perfume me lleva al cielo Fue locura Fue locura o tal vez pasión, mi amor primero Mi primer amor, eres tú Aquello eso me llevó a la locura Así lo hizo me llevó a la locura Mi primer amor, eres tú Así lo hizo me llevó a la locura Amor 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 Así lo hizo me llevó a la locura Perú Gracias Mi primer amor, eres tú Aquello eso me llevó a la locura De locura Ah 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 Mi primer amor, eres tú Aquello eso me llevó a la locura Ah 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 ¡Suscríbete al canal!